Última hora. Felices Pascuas y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a cada uno de sus habitantes. Mis amigos alerta. Taiwán ha detectado un impresionante despliegue militar de China cerca de sus costas. Según el Ministerio de Defensa de la isla, un total de nueve buques y 71 aviones de las Fuerzas Armadas Chinas han sido avistados en la zona, lo que ha generado una gran preocupación en el país. El gobierno taiwanés ha respondido con rapidez y ha ordenado su aviación, buques de guerra y sistemas de misiles terrestres que vigilen la situación y respondan a cualquier actividad sospechosa. Además, han asegurado que sus fuerzas de defensa aérea están en alerta máxima ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, los militares chinos han llevado a cabo un simulacro de ataques de precisión contra la isla durante el segundo día de sus ejercicios cerca del territorio taiwanés. Según informa Reuters, los militares del país han llevado a cabo ataques simulados contra objetivos clave en Taiwán y las áreas marítimas circundantes, lo que ha elevado aún más la tensión en la zona. Estos ejercicios militares tienen lugar en un momento de gran tensión entre ambos países, provocado en parte por la visita de la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, a California. La reunión que mantuvo con el presidente de la Cámara de representantes del Congreso de Estados Unidos, Caden McCarthy, para tratar, entre otros asuntos, la cuestión de los suministros de armas estadounidenses a Taipei, ha sido considerada por China como una provocación. Se supo también, amigos, que el Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Chino ha anunciado que el simulacro se llevará a cabo hasta el 10 de abril y está enfocado en ensayar la capacidad de tomar el control marítimo, el control aéreo y el control de información bajo el apoyo del sistema de combate conjunto. La tensión en la zona es máxima y se espera que los próximos días sean cruciales para la estabilidad de la región. También, amigos, les informamos sobre una noticia que tiene en alerta a todo el mundo, Corea del Norte sigue sin responder a las llamadas del sur por tercer día consecutivo. Así es, funcionarios del Ministerio de Defensa de Corea del Sur han informado hoy domingo, que las autoridades norcoreanas no han dado señales de vida por razones aún desconocidas, y esto ya lleva tres días sin que nadie sepa qué está pasando al otro lado de la línea. Las autoridades militares surcoreanas han tratado de comunicarse con sus homólogos norcoreanos a través de una línea directa militar dedicada a las 9 y a las 16 de la hora local de este domingo, pero lamentablemente no han obtenido respuesta alguna. Esta situación ha generado gran incertidumbre y preocupación en la región, ya que la tensión entre ambas Coreas sigue siendo un tema muy delicado. Amigos, esperamos que pronto se pueda establecer una comunicación efectiva entre ambas partes y que podamos conocer las razones detrás de esta inquietante situación. Les seguiremos informando en cuanto tengamos más noticias al respecto. Manténganse al tanto. Y tú dime. ¿Qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.